Cristina Gómez, directora de Redes Educadores Innovadores. Cristina, te saluda Marcela Navarro y Sergio Suárez. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Igualmente. No, te queríamos preguntar sobre esto, ¿no? ¿Cómo ha sido la utilización del WhatsApp, de esta app, para la educación para los chicos en Argentina? ¿Cuál es el resultado de este estudio? Bueno, el resultado, como ustedes ven, es que realmente la utilización del teléfono celular ha sido terriblemente masivo y esto nos desnuda un poco el problema que tenemos en nuestro país, un problema de falta de conectividad, de falta de recursos. Realmente las familias, bueno, salieron al ruedo con lo que tenían, que eran los celulares. Por eso el vínculo con las escuelas se mantuvo a través de los celulares y del WhatsApp. Y ustedes muy bien describieron esto, ¿no? Cuando hablaban de que iban y venían PDFs o todo material escrito, es decir, todo asincrónico. De manera que las dificultades de este modelo, de utilizar este tipo de dispositivos, digamos, nos da un tipo de resultado a nivel educativo, bueno, que probablemente no es lo más adecuado, sobre todo para niños pequeños. A ver, corregime si no, porque escucho a los maestros, hablo a menudo con ellos y te dicen, el trabajo que hemos hecho ha sido arduo estos meses y lo hemos visto, y están del otro lado los papás que dicen, también hemos tenido mucho trabajo, igual que los maestros, y aquí voy con el tema de corregime o no. ¿Se puede aprender a través del WhatsApp al margen de la tarea? Cuando vos tenés al docente en el aula, ¿qué te explica un tema determinado? Muchas veces, a través de las redes sociales, ¿puede ir la connotación o la explicación de un determinado tema al margen de lo que propone el maestro, cómo ayuda al papá y en sí, cómo es el tema en definitiva? Mirá, tiene muchas limitaciones. De hecho, yo he trabajado con los celulares y el premio que me dieron hace un año tenía que ver con eso, ¿no? Con el uso de celulares en contexto de alta vulnerabilidad, pero una cosa es tener un complemento y otra cosa es pasar 100% a este sistema. Esto fue una cuestión de emergencia. Y lo cierto es que los docentes reaccionaron rápidamente con todo lo que tenían. Por eso, cuando vos ves la encuesta, te dice que todo lo que circulaba eran PDFs, fotocopias y materiales de los docentes, inclusive PDFs que ellos mismos hacían de textos que ellos manejaban. Entonces, como yo digo, la primera pregunta que surge es, ¿los libros dónde están? No vemos que los libros que deberían haber sido parte del material escolar de cualquier niño de primaria estén en casa. ¿Por qué? Bueno, porque hace muchos años que el manual, el libro de texto, dejó de estar en el presupuesto de la familia. Y es por eso que los docentes tuvieron todo ese material para mandar por las redes. Es muy loable, porque en realidad, digamos, reaccionaron rápidamente con todo lo que tenían. Todo lo que tenían era lo que tenían en sus carpetas de trabajo, ¿no? Básicamente porque los chicos no cuentan con libros de texto, por ejemplo. Entonces, uno dice, bueno, estamos desnudando una realidad que todos sabemos que teníamos y que entonces ahora la pregunta es, bueno, ¿sirve esto o no sirve? ¿Por sí solo? Por supuesto que no. Además, la presencia del maestro y más en la escuela primaria es muy necesaria. Los papás se vieron sobrecargados y, de hecho, te lo demuestran en todas las reuniones que hemos tenido últimamente con los papás, aprecian mucho nuestro trabajo enormemente y nosotros, como docentes, también agradecemos su rol de, bueno, la colaboración infinita que nos han dado. Pero también es cierto que se han visto desbordados porque no todos tienen la formación como para poder enseñarles a los niños. Empiezan a llegar los mensajes. Perdón que te corté, pero bueno. Sí, por favor. Hay muchos, la verdad que la mayoría son de docentes o padres que cuentan su situación. Y, mira, me quedo con este. Soy profesora de música y disarmé 16 grupos de WhatsApp. Claro, porque a veces los profesores de música tienen muchos cursos. Aproximadamente 400 alumnos. Es el medio más viable porque, por lo general, todos tienen. Así que, así sea mínimo. Es mucho más directo el trato y la manera de llegar a los chicos y las familias. Saludos. Nos dice la profesora. La verdad que es difícil tener 16 grupos de WhatsApp, mantener a los chicos también, trabajar a través de esto. Es una sobrecarga, de alguna manera, para el docente. Porque los chicos te envían a cualquier momento. No es que trabajás, no sé, dos horas en la mañana, tales horas en la tarde. Bueno, eso es verdad. También es cierto que al principio esto nos desbordó y después muchos, en las capacitaciones, le decíamos a los docentes, bueno, hay que poner un horario. Porque cuando uno a los chicos les dice, bueno, vamos a estar de tal a tal hora todos los días, entonces los chicos en general responden. No hemos tenido... Pero a veces uno no marca el límite y entonces se producía una enorme invasión de la privacidad. Y también es cierto que esta inmersión compulsiva, así por efecto de la pandemia, nos trajo otro problema, que fue el hecho de pasar a la virtualidad. Por ejemplo, en escuelas que tenían plataforma, te encontrabas con chicos que a lo mejor estaban desde las 8 hasta las 12 frente a la pantalla. Y eso tampoco es bueno. Nosotros en la universidad les enseñamos a otros docentes, en posgrado, que una clase de 3 horas en contextos normales, bueno, uno lo tiene que pasar a 45 minutos en contexto virtual, porque no es lo mismo, la atención no es la misma. Por lo tanto, esto necesita otro abordaje didáctico. Yo tengo que enseñar lo mismo, pero de una manera más corta, más simple, más rápida, para que este contenido que yo quiero transmitir llegue. Pero mirá que el número que dabas, qué interesante. Digo, el número que dabas es muy interesante. De 3 horas a 45 minutos, porque es verdad que los chicos en el curso hacen otras cosas, se levantan, la maestra está con uno, está con otro, y 45 minutos serían necesarios para dar el mismo contenido. Claro, y además pensando en que también en esos 45 minutos tengas un guión en el cual vos hagas interactuar de alguna manera, porque si no te encontrás con los zoom, con los nombres, digamos, se van de la imagen. Entonces vos decís, bueno, estás hablándole, no sabes a quién. Entonces, por eso digo que el abordaje de la educación a distancia, en serio, requiere otro abordaje. Cristina, estás hablando de interactuar. Vamos a sumar los mensajes de la gente, de los maestros. Sí, están llegando muchísimos. Ojalá en mi caso hubieran usado WhatsApp. En la escuela de mis hijos lo hicieron desde el correo, tuve que aprender a comprimir archivos, configurar correo, la verdad que un drama. Hay papás que no somos dichos con la tecnología, a ver, que no sabemos demasiado. Hoy tienen que ser realistas. La pandemia durará hasta el próximo año. Sean realistas. Felicitaciones a los maestros que dan tareas a los niños para que no pierdan la costumbre del estudio. Yo soy padre y nuestro hijo estudia lo más bien. Algunos de los mensajes que están llegando ahora al WhatsApp desde la redacción. Y el otro tema, yo te quiero sumar esto, que uno de los docentes dice, no estamos obligados a compartir nuestros teléfonos particulares. Es complicado, particularmente trabajo por medio de mail, y plataformas virtuales, y solo en caso de que no cuenten con conectividad por medio del grupo de WhatsApp con preceptores. O sea, el tema, también hay una complicación ahí de los docentes que por ahí no quieren utilizar el celu como una herramienta de trabajo en las escuelas. El celu particular. Bueno, eso, por supuesto, porque hasta la pandemia, digamos, utilizar WhatsApp era realmente, lo tomábamos como algo muy inadecuado, porque, digamos, había que mantener un vínculo pedagógico que a veces con la familiaridad del WhatsApp, eso se perdía y podía dar lugar a muchas otras situaciones que no tenían que ver con el vínculo pedagógico. Entonces, por una cuestión de seguridad y de protección del menor y todo eso, no era aconsejable usar el WhatsApp. Entonces, ahora esto, bueno, la pandemia hizo que todo esto saltara. Y, de hecho, muchos compañeros han comprado un SIM aparte. Entonces, bueno, se ha producido eso como para tener un número que no fuera el personal. Todo esto nos lleva a un punto que es el de fondo, en realidad, que es el hecho de que encarar una educación dual hacia la cual vamos requiere de tres condiciones fundamentales. Una es la conectividad. El dos es tener acceso a datos gratis para alumnos y maestros. Y plataformas, porque las plataformas no se evitan todo esto. En la plataforma yo vuelvo mis contenidos, interactúo, puedo poner juegos, puedo evaluar, en un ambiente protegido para los niños, para los menores, pero también les facilita mucho la tarea administrativa a los docentes, a las escuelas, y también permite que los padres accedan a todo eso en tiempo real. Entonces, es muy importante que nosotros, digamos, los órganos de decisión, las instancias de los ministerios, no dejen librados los dos, digamos, a la buena voluntad de los docentes resolver esto, sino que hace falta pensar en inversión educativa en serio, en dotar de, no es solamente el dispositivo, como ustedes saben que algunas provincias tuvieron la posibilidad de tener las plataformas, pero al no tener conectividad, los chicos no podían acceder a lo mismo. Y todo esto que ustedes leían de los padres es cierto, los padres tuvimos que ayudar a muchos papás a que pudieran abrir el correo electrónico. Esto excedió, digamos, la condición de la familia y creo que la familia merece conservar esa tranquilidad también. Antes de despedirte, quiero leer algunos, porque la gente se ha sumado principalmente. Yo trabajo en una escuela rural, trabajo con WhatsApp, pero esto nos ha llevado a desgastarnos en lo físico y psicológico. Hola, soy docente de primer grado, la familia de mis alumnos están insertas en un contexto vulnerable, así que todo es a través del celular. Además, ha realizado visita a las casas de los chicos y ha prestado hasta celulares. Buenas tardes, soy profe de biología, trabajo en cuatro escuelas y con ocho cursos. Realmente ha sido caótica esta situación, son mensajes muy largos, por eso leo algún pedacito de cada uno. Me olvidaba de comunicarles que tengo hasta siete grupos de WhatsApp, según cada uno de los maestros, y con este ya termino. Tengo 13 grupos de WhatsApp, más los grupos de mis hijos. Hola, buenas tardes, soy docente y preceptora, y es el medio de comunicación que más he utilizado, al igual que la gran mayoría de mis colegas docentes y mis alumnos. Gracias a todos quienes se han prendido, se han sumado en estos pocos minutitos para darle realmente la importancia que tiene la tarea del docente, y la tarea de los papás en esta pandemia, y por supuesto la tecnología, el uso del celular y de WhatsApp. Y los chicos que también han hecho un gran esfuerzo. Muchísimas gracias, un placer tenerte acá en este espacio. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, gracias Cristina. Hasta luego. Muy amable. Gracias.